Diccionario. Arroba diccionario. Describir es el acto de explicar con detalle las características, cualidades o aspectos de algo o alguien, de manera que el receptor pueda formarse una imagen clara o un entendimiento preciso de lo que se está mencionando. Al describir, se suelen utilizar palabras que pintan una imagen o proporcionan información específica sobre formas, colores, sensaciones, comportamientos u otros atributos relevantes. Este proceso puede aplicarse tanto a objetos concretos como a ideas abstractas, y es fundamental en la comunicación para transmitir una representación precisa de la realidad o de un concepto.